Desentrañamos las artimañas de un hombre infiel con argumentos fuera de este mundo. En este capítulo cargado de confusión y alboroto, nos sumergimos en un vídeo viral que ha dejado a todos boquiabiertos. Un hombre, en un acto audaz de autodefensa amorosa, no solo confiesa su desliz, sino que también presenta un argumento tan insólito que ha dejado a la audiencia atónita. Imaginen esto, un hombre, airado e indignado, defiende su infidelidad como si fuera el defensor número uno de los deslices amorosos. El vídeo, con más giros que una telenovela, se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales, y hoy, lo diseccionaremos con la pasión y el desconcierto que merece. Este intrépido hombre, en medio de una discusión con su esposa, argumenta que ser infiel no debería considerarse como una afrenta al amor. ¿Por qué? Porque, según él, uno puede engañar a su pareja y aún así quererla. Es un resbalón que tenemos los hombres, dice, tratando de normalizar su acto, como si ser infiel fuera tan común como olvidar las llaves en casa. La batalla verbal se desata mientras él defiende su posición, afirmando que una infidelidad bajo los efectos del alcohol no debería contarse como tal. Y cuidado con pensar que todas las mujeres piensan igual ante la traición. Usted tiene que aguantar, proclama, como si la paciencia fuera la llave maestra de un matrimonio exitoso. Pero aquí viene el giro aún más sorprendente. Sugiere que una infidelidad fortalece la relación. Como si el error fuera el superalimento secreto del amor. Yo la quiero más cuando cometo un error, asegura, como si su infidelidad fuera un acto heroico destinado a consolidar el vínculo. ¿Una táctica única, o el argumento más desconcertante de la historia? A medida que la conversación avanza, este defensor de la infidelidad sugiere situaciones aún más extravagantes. Desde ser emborrachado hasta echarle algo a su bebida, todo vale en su particular universo amoroso. Pero, claro está, hay una línea que no se debe cruzar. Borracho no se vale, sentencia, como si esa fuera la regla de oro en su extraño código de conducta. Este debate inusual ha dividido a las redes sociales, desatando una tormenta de opiniones y risas. Algunos se quedan perplejos ante la lógica torcida del hombre infiel, mientras que otros encuentran humor en su descaro y creatividad argumentativa. ¿Quién podría haber imaginado que la infidelidad podría tener su propio manual de excusas? Así que ahí lo tienen, oyentes incrédulos. Este episodio nos ha llevado por los recovecos más extraños del amor y las justificaciones inauditas de quienes buscan el perdón tras un desliz. Hasta el próximo episodio. Donde seguiremos explorando los rincones más inusuales de la vida amorosa. Que el caos romántico y las locuras argumentativas sigan siendo la melodía de nuestro podcast. Adiós, pero no se vale desaparecer sin escuchar el próximo episodio.